Música Abrimos las puertas de esta histórica casa para que venga un renovado y gran legado histórico que es el Museo Nacional de Repositorios del Ministerio y los Nuestros que pronto deberán convertirse en un solo museo el Gran Museo Nacional de Nicodón entregando así a la patria y al mundo desde las primeras expresiones artísticas de nuestros pueblos de santidades hasta lo moderno contemporáneo El presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y el ministro de Cultura y Patrimonio firmaron un convenio de cooperación para la reapertura del Museo Nacional que ratifica sus lazos de trabajo en beneficio de la ciudadanía ecuatoriana Música Con el objetivo de que la población disfrute del patrimonio cultural y de un museo con instalaciones modernas se realizó una inversión de un millón doscientos mil dólares La primera fase de implementación del Museo Nacional es de un millón, aproximadamente un millón doscientos mil dólares que está ya siendo utilizado por la implementación y ahí viene una segunda fase de integración o sea, estética para un gran complejo de servicios culturales que integrará también museos de la Casa de la Cultura El ministro de Cultura y Patrimonio manifestó que este acuerdo ratifica la unión entre las instituciones que forman parte del Sistema Nacional de Cultura Nosotros vamos a darles todo el apoyo técnico, todo el apoyo administrativo para que funcionen de acuerdo a todas las redes de museos para eso necesitamos una nueva tecnología, una tecnología moderna otra visión alrededor de lo que significa y expresa la cultura y el arte en nuestro país El presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana manifestó que es importante un diálogo entre los gestores culturales y museógrafos para generar productos culturales en beneficio de la ciudadanía Hacia la integración de los dos museos el Museo Nacional del Ministerio de Cultura con los museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana bajo un diálogo fraterno, solidario, cultural que nos permita que nuestros técnicos que nuestra experiencia de 70 y tantos años de manejo de museos de técnicos nuestros puedan, digamos, dar su discurso mientras lo hace también desde el Ministerio